ません se impita en los labios en este horario quiere que la busque la lambo esta noche coronamos dale para terminar lo que empezamos baila morena Baila morena Oh, oh Baila morena Baila morena Oh, oh Baila morena Baila morena Oh, oh Oh, oh Una nena si me hacía falta Que me tiera mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale baby, no sea mala No paro de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Muévete ese booty tan chulita como Anita Tú estás dura Dura manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero manina, nini, ya, ya Tráeme tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Ponte friki, frikitona Dora es una chapichipadora Ella es bellasquísima pero no se enamora Mami, chingano, hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice vente, papi, me la saca Y me baila flow, Shakira, guaca, guaca Ella tiene culo bello, pero flaca Quiero manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La mibita borracha Recata, 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 recata Recata, 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 recata Mami Quiero manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Lulia, mambo king Jhonny Bifi